La llegada del verano es importante conocer cuál es el tipo de alimentación y nutrición que deben tener el ganado bovino. La veterinaria Katherine Dávila da consejos. Uno de los problemas principales que tenemos como productores son las deficiencias de minerales, deficiencias nutricionales y tenemos unas buenas recomendaciones para evitarnos todo este tipo de problemas y trastornos o síndromes que se nos puedan presentar. En esta época es muy recomendable completar lo que es el plan de vacunación que nosotros lo recomendamos hacer en la salida, entrada del verano. También tenemos los planes de desparasitación, vitaminación. Generalmente lo hacemos cada 90 días, pero en esta temporada recomendamos hacerlo cada 60 días para evitarnos y hacer una prevención a lo que es el ganado. Recordemos también lo que es la hidratación de los animales. El ganado bovino puede consumir hasta el 7% de su peso vivo en agua. En temporadas frescas pueden llegar a consumir de 28 a 30 litros, pero en verano pueden llegar a consumir hasta 40 litros de agua. Entonces eso se incrementa la necesidad de hidratación del animal y los cuidados que tenemos que tener. Sobre todo también en el pastoreo, muchas veces llevamos los animales muy lejos a pastorear, entonces no debería ser de más de 3 a 4 kilómetros de donde ellos tengan su puente de agua. Otro tema muy importante que se tiene que tocar es el tema de la mineralización, ya que en esta temporada tenemos problemas de descalcificaciones, tenemos síndrome de vaca caída o fiebre de leche. Esto mucho lo conocemos como, pensamos que es descalcificación, pero no solamente es por eso, sino tenemos deficiencias de macrominerales como fósforo, magnesio. Entonces los animales los vemos postrados, cuesta mucho recuperar un animal, tiene muy pocas probabilidades de recuperarse, y esto lo podemos evitar teniendo un buen plan de mineralización en los animales, sobre todo usar los cuidados preventivos en esta época. Para Noticias 12, Gloria Campos.